Quizás muchas personas en esta historia de salvación amorosa, de que Dios no deja a su pueblo, sino lo acompaña, lo libera, lo cuida. Hay muchos llamados a anunciar el Evangelio y la vocación es un llamado para anunciar este mensaje de salvación, como en la primera lectura escuchábamos al profeta, también hoy día celebramos la fiesta de San Benito. Cada tiempo su realidad, hoy día hay jóvenes formando, ciertos seminaristas, sacerdotes, religiosas, trabajando en distintos lugares y en situaciones también a veces media incómodas o difíciles, donde se quiere apagar este espíritu, se quiere matar esta alma, ¿cierto? Se quiere callar este mensaje de salvación y es por eso que el Evangelio hoy día dice que no hay nada escondido que no llegue a saberse, por más que ocultemos, ¿cierto? las cosas, también hoy día se sabe lo importante, es seguir este llamado del Señor como personas, diciendo siempre la verdad. Y la verdad es Jesucristo anunciando su buena noticia, ¿cierto? para que muchos conozcan al Señor, el amor, este amor que llega a todos los corazones, que Dios no nos deja solos, que a pesar de las dificultades de la vida, que muchas veces quieren matar el cuerpo, como dice el Evangelio, callar, esta buena noticia, hay muchos sacerdote religiosas que han muerto por la causa del Evangelio y lo hemos, ¿cierto? muy bien visto a lo largo de la historia de la Iglesia, pero este mensaje de amor de Dios siempre llega hoy día a los corazones, a los distintos lugares del mundo, por eso queremos rezar hoy día al Señor, hoy día al Señor por todas las personas que han dado su vida por el Evangelio, también hoy día por San Benito, que fue el padre, ¿cierto? de los monasterios y donde puso una regla de seguir al Señor con entrega, un gran aporte para la Iglesia, un gran aporte de oración, de entrega de entrega de vida por el amor de Dios, así también nosotros como cristianos, frente a cualquier dificultad que nos presentan en la vida, no reneguemos nuestra fe, sino seamos firmes, constantes en seguir al Señor, podrán callarnos, podrán a lo mejor en matarnos, pero nuestro mensaje de amor de Dios sigue vigente, lo importante que lo tengamos siempre en nuestra vida y en nuestro corazón, sigamos haciendo oración, que el Señor nos bendiga, nos acompañe en este caminar hacia el encuentro del Padre, a Cristo se honore la gloria, por los siglos de los siglos, amén.